Música Este es el tramo de ampliación de la calle 100 entre la autopista norte y la carrera 19 es un tramo que va bien avanzado y ya muestra en este momento el inicio de la estación de Transmilenio que irá en este sector ustedes ya pueden apreciar que la estructura, buena parte de ella ya se encuentra en el lugar y ya se ha empezado a armar esperemos que esto continúe a un buen ritmo para que este tramo sea entregado en este semestre finalizado en su totalidad los invito a que aprecien el video y tomen sus propias conclusiones Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video